En el catálogo del Fondo de Cultura Económica tenemos publicados muchos autores y autoras que han obtenido el Premio Nobel en las diferentes disciplinas de las colecciones que conforman esta casa editorial. Este año incorporamos un nuevo autor, Premio Nobel de Letras, en 1972, Heinrich Boll, que estará dentro de La Popular. Publicaremos dos obras suyas, una de las cuales nunca ha sido traducida al español, que es El Ángel Silencioso, y la otra es El Tren Llegó Puntual. Pero para contarles más sobre este autor, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola, Andrés. Hola, muy buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos. Pues sí, Heinrich Boll nace en Colombia en 1917 en el seno de una familia trabajadora. Es, sin lugar a dudas, con su amigo Gunther Grass, uno de los escritores emblemáticos de la literatura alemana de la posguerra. Cuando él tenía 15 años, fue testigo del ascenso violento de los nazis al poder. Y una anécdota que lo marca para siempre es ver a las tropas de asalto de la CSA desfilar por su ciudad y donde él decide que jamás se va a enrolar en las juventudes hitlerianas. En 1939 estaba a punto de ingresar a la universidad para estudiar filología, pero estalla la guerra y es llevado al ejército, en donde combatió en cinco países y fue herido en cuatro ocasiones. Durante el conflicto, él mantiene una correspondencia permanente con su mujer y con sus padres. De esa correspondencia luego recogida, surge Cartas desde la Guerra, que es un libro emblemático y tremendo sobre sus experiencias en el conflicto bélico, que sería como un recuerdo permanente, como una cicatriz. La primavera de 1945 es aprendido por las tropas estadounidenses y llevado a un centro de confinamiento en el este de Francia. Y durante esa época muere su primer hijo. Es decir, la guerra nuevamente atormentando su visión profunda y también atormentada desde su catolicismo practicante muy hacendrado. Al regresar a Alemania encuentra su ciudad y su país devastado por los bombardeos y comienza a escribir. Escribe un primer libro de relatos que se llama Cruz sin amor, al cual le seguirá El tren llegó puntual, un libro muy importante. Luego seguirá Las ovejas negras en 1951, que gana el premio a la mejor novela alemana de ese año. Y en 1954, por los hijos de los muertos, gana el premio como el mejor libro extranjero publicado en Francia. Estos libros se inscriben dentro de lo que se llama la literatura de los escombros. Es decir, la literatura que relata la reinserción después de la guerra de los ciudadanos y de los soldados a esa nueva realidad que va a ser tremendamente complicada para los alemanes y desde luego para todo, como lo fue para todo el mundo. Nunca, pero él no se quede estacionado nada más en la cuestión de la guerra, nunca deja de tener una visión crítica de la realidad alemana. Por ejemplo, en un artículo en el cual defiende Ulrike Meinhof del linchamiento que se estaba dando en la prensa amerillista alemana, sobre todo en el Bildsheitung, se enfrenta con Axel Springer, el zar de la prensa alemana, y a partir de esa experiencia, porque a él le dicen que está vinculado a los terroristas cuando él era un pacifista de pura estirpe, él escribe su libro El honor perdido de Katharina Blum, donde narra cómo puede ser infamemente destruida una vida a partir de la infamia publicada en la prensa. En 1972 se le otorga el premio Nobel y siempre fue él un decidido partidario de las causas perdidas. Como presidente del Pen Club Alemán y después del Pen Club Internacional, siempre defendió la causa de las pensiones para los escritores jubilados. Fue un gran auxiliar para todos los exiliados del socialismo real. Habría que recordar que varios de ellos llegaron y se hospedaron en su casa. Mantuvo una defensa de la Nicaragua sandinista asediada por el gobierno de Reagan. Y otro caso emblemático es el de Bob Biermann, un poeta y cantautor de la RDA, que es expulsado de la República Democrática Alemana y él lo defiende y constata la contradicción que es que un judío comunista haya sido expulsado de su propio país. En fin, esta es la visión profundamente solidaria de Bob y también su profunda visión pacifista que lo lleva a ser uno de los participantes y de los oradores en la gran manifestación de 1981 en Bond, donde 300.000 manifestantes, es decir, la misma cantidad de los habitantes de esa ciudad manifestándose en contra de la Guerra Mundial. El Boll muere en 1985 en el Boll de Long and Green y hace 35 años, que es lo que estamos conmemorando en estos momentos. Ese tamaño de escritor y ese tamaño de persona consolidario, profundamente generoso, profundamente crítico, es nuestro nuevo autor de la coalición popular, Heinrich Boll. Justo este año comenzaremos con la publicación del Tren Diego Puntual, con nueva traducción a cargo de Lorel Manzano. Pero queremos invitar a nuestras lectoras y lectores a acercarse a la obra de otros premios noveles de las letras publicados por el Fondo de Cultura Económica. Les recomendamos la obra de Yorgo Seferis, este autor griego que ganó el Nobel en 1963, y les recomendamos el libro El Estilo Griego, en el volumen El Sentimiento de la Eternidad, que es un libro que analiza la figura de varios poetas griegos importantes, la posición del crítico, la fama de Píndaro y la relación entre poesía y lógica. Les recomendamos también la obra de la polaca Wieslava Zimborska, quien ganó el Nobel en 1996. Tenemos su poesía no completa, que recopila siete de los libros de poesía de la autora. Y, por supuesto, tenemos las obras completas de Octavio Paz, quien fue a Nobel en 1990. Hoy les recomendamos el volumen uno, que recoge El Arco y la Lira, Los Hijos del Limo y La Otra Voz, en donde el autor reflexiona sobre las estructuras y la forma de la poesía y la teoría poética. Los tres libros están en descuento. Acérquense al fondo en línea.com o en la modalidad de mostrador a su librería más cercana. Y recuerden, en la medida de lo posible, quédense en casa leyendo.